Vamos a la rueda de prensa que se dio el día de hoy en el Consejo Provincial. Contando con los presidentes de Barcelona de Melec, en esta reunión se ha firmado un convenio por el cual los equipos de las tijeras pueden probar a jugadores que están, digamos, haciendo sus primeras armas como futbolistas en las escuelas que patrocina la Prefectura. En el auditorium principal del Honorable Consejo Provincial del Guayas y contando con la presencia de Alfonso Jarviteri como presidente del Barcelona, y del señor Elías Guatet como titular del Club Esporte Meleque, se firmó un importante convenio donde las escuelas que está al momento fomentando la Prefectura tendrán un apoyo amplio tanto de Barcelona como el Club Esporte Meleque, pues los muchachos más destacados pudieran tener la suerte de probarse en estos dos planteles íconos del fútbol ecuatoriano. He aquí la respuesta y la explicación por parte del prefecto señor Jimmy Jairala. Son niños y adolescentes con ilusiones. Y esas ilusiones se pueden canalizar perfectamente bien si sumamos a este trabajo a dos equipos símbolos de la provincia del Ecuador, que son Barcelona y Meleque. Es por eso que me siento muy satisfecho al advertir la inmediata reacción positiva tanto de Barcelona como de Meleque, que han creído que este trabajo serio va a servir para fortalecer sus divisiones menores. Entonces, el convenio que va a ser firmado significa que tanto Barcelona como Meleque tendrán la libertad absoluta, la disponibilidad, el visto bueno, la aceptación de la Prefectura para que deleguen, designen a sus coordinadores para que estén presentes todos los días que quieran y en el cantón que quieran, haciendo el seguimiento del desempeño de estos jóvenes y estos adolescentes que consideramos futuras estrellas de la Lumpier. En estas escuelas de formación de futbolistas trabajan gente experimentada, tal es el caso del tanque hortado y de Juan Madruñero. La Lumpier